este es el cargador 420 e y me lleva una sorpresa grandísima porque estábamos mirando un modelo de casi 5000 horas y este efectivamente su precio está muy bueno lo único que quiero llamar la atención es que no tiene vidrios en la cabina de resto delantero está nuevo no ha sido usado las llantas 50% de vida no están malas del todo pero se pueden observar los estabilizadores si están bastante gastados y oh sorpresa esta parte está nueva no la han utilizado nunca seguramente me dice jose que es el que tiene la responsabilidad de esto es un equipo espero que tienen en el sitio donde lo consiguieron y entonces por ese motivo está casi nuevo al motor prendió bien faltaba batería pero ya se la colocó hice fotografías del mismo está nuevecito la cabina está entera en general puedo decir que este equipo califica perfectamente para que se tome una decisión sobre todo basado en precio estamos negociando la parte de de precio me traigo las luces vamos a mirar las luces ¿Qué pasa? No Las luces me han prendido Me han prendido las direccionales Gracias por ver el video